bendiciones saludos familia como está bárbara en la casa vamos a estar rompiendo este blog vamos a estar hablando del rapero almighty mira eh la funda entertainment le va a dar una segunda oportunidad vamos a poner esta foto aquí dice con toda fe del mundo este mes vamos a trabajar mucho para que se pueda completar música del siervo como como nosotros todos queremos espero que se pueda lograr todo con su ayuda y la de mi parte gracias a todo pido paciencia porque no es fácil pero se logrará ustedes saben que él tiene una condición eh la mental vamos a leer aquí dice buenos días a todos de mi parte en la música no tengo problema con el siervo todos sabemos que Alejandro es un buen compositor todos sabemos su triste realidad de sus problemas Alejandro salió de un tratamiento y está decidido ayudarse al al trabajar le voy a dar una oportunidad porque más que negocios somos humanos así que vamos a darle a ver qué pasa la última oportunidad en nuestras manos atentamente la funda entertainment vamos a ver si este tratamiento lo ayuda mi consejo para el maire es enfócate y si de verdad le quieres servir a Dios termina todos tus trabajos tus proyectos seculares que tengas que hacer verdad completa los si verdaderamente le quieres servir a Dios y quiere hacer música de la índole cristiana si no o si le quieres servir a Dios si quieres hacer música eh comercial pues pienso pues trata de limpiarla limpiarla lo más posible como lo ha hecho Juan Luis Guerra y a lo mejor puedas trabajar de esa manera pero pienso que lo más importante es estar fuera de las amistades que te traigan verdad esas cosas que no debes de consumir porque cada vez que las consumes te vas pata abajo y todo se te va al piso así que aprovecha esta última oportunidad vamos a orar por el siervo para que Dios lo ayude lo cuide lo acompaña y lo dirija en su caminar nada si te gusta papi el contenido regálame tu super ultra mega hyper like por supuesto si no estás suscrito suscríbete al canal ahora mismo y aprieta la campanita notificaciones me puedes seguir en instagram como el bermuda y nos vemos en el próximo vídeo